Hola, bienvenido, bienvenida. Al reconocerte como luz, como ser divino, se rompen ataduras a la Matrix que gobiernan algunos de nuestros pensamientos. Saltamos aquellas limitaciones impuestas por el sistema. Aquellas creencias falsas que nos limitan. Y damos un salto de conciencia. Esta meditación está enfocada en las enseñanzas del Yo Soy de uno de los más grandes maestros, Saint Germain. Bien, ponte cómodo. Puede ser acostado o sentado. Cierra tus ojos y respira. Visualiza conmigo. Está nevando. Hace mucho, mucho frío. Tú estás muy abrigado, pero estás afuera. Hay un camino completamente cubierto de nieve. A lo lejos, a 30 metros, puedes observar una casa. Tiene las luces encendidas. Se ve muy cálida y cómoda. El humo sale de la chimenea. Camina hacia ella. Avanza por la nieve. Al hacerlo, notas que te duele un poco una pierna por el frío. Sigue adelante. Hay que llegar a casa. Abre la puerta. Entra. Por alguna razón, sabes que esta casa es tuya. Es tu hogar. Es muy acogedor y caliente. Se percibe un aroma delicioso a pan recién horneado. Hay una chimenea. Está encendida. La sensación de calidez es deliciosa. Acércate y siente como tus manos entran en calor. A tu lado derecho, hay un espejo de cuerpo completo. Obsérvate en él. Al reflexionar te das cuenta de que no eres tu ropa. Ella solo te cubre del frío. Pero ahora ya no la necesitas. Estás en el calor. Baja el cíper de tu chamarra y quítatela. Deshazte de todo aquello que cargas que ya no necesitas. Ponte cómodo. Observa tu cuerpo en aquel espejo. Acércate más. Obsérvate detenidamente tu piel, tus ojos bellos, profundos, tu cabello, acaricia. Acaricia tus manos. Siéntelas. Observa tu cara, cada detalle. observa detenidamente todo tu cuerpo en aquel espejo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú no eres este cuerpo. No te dejes engañar solo por lo que ves y sientes. Hay más allá de lo visible. Esta misma meditación es prueba de ello. Todo sucede en un mundo invisible, no físico, que es el pensamiento y más. sigue viendo el espejo. Dirígete un momento a tu cabeza. Observa detenidamente a un lado de tu oreja. Hay algo. Es una fisura. Parece que hay una luz dentro de ti. Acércate más al espejo para que lo veas. Ahí hay un zíper también, como el de tu chamarra. Bájalo y libérate de este cuerpo. ¿Qué ves debajo? Sí, es un cuerpo de luz. tu cuerpo ilumina completamente. Eres el mismo, pero ahora iluminas. ¿Acaso serás este tú? Ahora tu percepción cambia. eres más ligero como el viento. Los colores son más vibrantes y especialmente hermosos. Ahora puedes volar. Sal de la casa y vuela hacia un lugar más cálido. Ya no sientes ninguna necesidad del cuerpo carnal. no hay frío ni hambre ni te duele la pierna derecha. Ahora está completamente sana. Todo es más claro. Como si la vida física fuera solo una ilusión. vuela siente el viento. vuela siente el viento. agradable un espacio verde con un enorme lago rodeada de tres grandes montañas. Es un paisaje espectacular. acércate al agua está calmada y apacible. Hay un silencio delicioso. observa tu reflejo en el lago. A pesar de esta nueva realidad tú no eres este cuerpo solo es un vehículo para transitar por este nuevo mundo. Entonces ¿quién eres? ¿quién eres? al hacerte consciente de esta pregunta tu cuerpo de luz se disipa y detrás de él hay un universo una exquisita y compleja danza de energía que se mueve en perfecta armonía una mezcla de vida y sutileza perfección y belleza el color de los colores el movimiento de los movimientos movimientos ahora te sientes con una ligereza inigualable puedes moverte por el espacio sin límites haciendo belleza en todo lo que tocas con tu conciencia ahora por primera vez y con certeza te reconoces como luz y a y a a a a Música Yo soy luz. Música Yo soy perfección. Música Yo soy creación, manifestando la creación. Música Yo soy amor. Música Yo soy. Música Yo solo sé que soy esto. Música Siente tu luz un momento. Música Música No digas que no eres, no digas que no tienes o que estás enfermo. Música Eres un ser infinito y divino. Música Elimina aquellas conductas persistentes e indeseadas que no permiten este reconocimiento de ti. Música Esto eres tú. Música Música La meditación ha terminado. Música 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 pronto con más experiencias de tu yo cósmico. Hasta pronto.